Hola, ¿cómo están mis pequeños dinosaurios? Bienvenidos a un nuevo super, super, mega, chido, super, mega, hiper video. El día de hoy traemos otro video sobre los Funko Pop. Y bueno, el día de hoy traemos los Funko Pop más caros del mundo. ¡Acompáñame a verlos! Empezamos nuestra lista con el Boba Fett Droids. Y es que el Boba Fett no salió por primera vez en el cine, sino en la serie de C-Tripo y Artedito. De este Funko Pop solo se hicieron 480 unidades y cuesta alrededor de 500 dólares. Si eres todo un buen amante de Disney como yo, seguro quisieras tener este gelio metálico en tu repisa. Bueno, si es así, prepárate para desembolsar 510 dólares, que es lo que cuesta. Si eres fan de la batechica, seguro querrás tener este Funko Pop de Batgirl metálico, pero te aseguro que no será fácil de conseguir. Porque para eso tendrás que pagar aproximadamente 1000 dólares. Si conoces la serie de Game of Thrones, seguro recuerdas cuando le cortan la cabeza a Ned. Bueno, Funko Pop decidió sacar esta figura coleccionable donde le arrancan la cabeza, o con la cabeza removible, para conmemorar esta tan triste escena. Este cuesta alrededor de 1200 dólares. Así que si quieres comprártelo, tendrás que trabajar muy duro a ahorrar lo que tienen tus padres. Seguro conoces a Lotso, el principal antagonista de la película de Toy Story 3. Bueno, pues si quisieras tener este Funko Pop con piel de peluche, tendrás que buscarlo y buscarlo por mucho tiempo, ya que se hicieron solo 480 unidades y tiene un costo de alrededor de 1300 dólares. Bueno, pues tal vez te gustaría conocer o obtener esta figura. Desde Green Lantern Glow in the Dark, ¿qué significa esto? Es una figura que brilla en la oscuridad. De estas solo tienen 240 piezas, y si quieres tenerla, tendrás que reunir 1600 dólares, que es lo que cuesta en el mercado actual. Seguro conoces Dragon Ball, una de las franquicias más populares dentro del mundo del anime. Bueno, tal vez quieras tener este Vegeta en la edición del planeta Arlen, ya que es uno que mucha gente ha buscado. Su costo en el mercado es de 1980 dólares, pero durante las subastas este incrementó para convertirse en un Funko Pop con más de 2000 dólares en su costo. Dumbo, uno de los personajes más icónicos de Disney, es amado por todos, porque digo, ¿a quién no le encanta ver a este elefante orejudo volando por los hilos? Bueno, pues este Dumbo dorado es una de las figuras más exclusivas de todo el mundo, ya que solo se hicieron 48 piezas, y tiene un costo cerca de 4000 dólares. Dumbo, uno de los personajes más. Si te gustan los superhéroes de DC Comics, seguro querrás tener en tus manos a este Batman metálico con cromado azul. Bueno, este no tiene un costo tan elevado, pero en menos de un año ha logrado subir su costo a 540 dólares, cuando hace un año la sali Diego Comic Con costaba tan solo 20 dólares, así que tal vez en el futuro este valga más de 1000 dólares. Bueno, si conoces la fábrica de Willy Wonka, tal vez te gustaría tener este Funko Pop, en el que tiene a Willy Wonka y a un palompa dorados. Funko Pop le hizo esto como una conmemoración a esta película, otorgando a sus empleados barras de chocolate, en el cual te podrías tener la capacidad de ganar un boleto de raro, tal como en el que tiene, y podrías tener todo un tour por todas las empresas, y todas las oficinas de Funko Pop. Solo se hicieron 10 paquetes de este, de los cuales 4 fueron regalados a esos empleados, y de los 6 nunca salieron a la venta, así que seguramente tienen un precio invaluable en el mercado.